Con un llamado a realizar un cambio estructural en la sociedad y en el Estado para la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, la doctora Piedad Peniche Rivero recibió el reconocimiento Consuelo Zavala Castillo, otorgado a las féminas destacadas que trabajan por sus derechos y la paridad de género en marco de la conmemoración del Día de la Mujer. El galardón fue entregado por su trabajo de investigación de la histórica lucha de las mujeres en Yucatán y en el país, así como sus más de 30 publicaciones, entre las que se encuentran varios libros sobre la historia de las mujeres en Yucatán. En su discurso, la recipiendaria resaltó que urge propiciar un cambio estructural que redistribuya el poder en la sociedad y en el Estado para que desaparezca la orientación y dominación masculina en las instituciones. Mencionó que hace tiempo que se sabe que la violación es la forma de tener aterrorizadas a las mujeres y los feminicidios para que servirán. Dijo que la hipótesis es que son la manera de mantener en su lugar a su género, de recordarles quién manda en la sociedad y de forzarlas a ser los que se espera que hagan, los trabajos más humildes. Es decir, los feminicidios representarían la reacción patriarcal al empuje de las mujeres que buscan libertad, autonomía y determinación. El distintivo fue entregado por mujeres representantes de los tres poderes de gobierno, la presidenta de la mesa directiva, Yanis Escobedo Salazar, la secretaria general de gobierno, María Fritz Sierra y la magistrada Ligia Cortés Ortega, a nombre del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán. Notivisión